Te invitamos al cierre de campaña del cambio democrático, este uno de mayo en Cuipo, iniciando con desfiles típicos desde las dos de la tarde, donde habrá tamboritos, fuegos artificiales y mucho más, unidos por un cambio. Jorge Tono, representante, Eloy Escobar, suplente, casilla cinco, Samuel Bennett, diputado, Vivi Outen, alcalde, no faltes. Gracias.